En este video te voy a mostrar cómo acceder a la biblioteca digital gratuita más grande en español donde puedes encontrar más de 40 mil títulos gratis. El primer paso es ingresar en Google y buscar el libro total. Ingresa en la opción el libro total, la biblioteca digital de América. Así luce la portada y puedes ver los títulos y las recomendaciones más recientes. Vamos a realizar una prueba en el buscador, voy a buscar a Edgar Allan Poe. Escribes el autor en el buscador y aquí te muestra las obras disponibles, en este caso más de 50 títulos de este autor. Miremos el libro, El corazón del autor. Si está disponible en audiolibro, dale click a la figura que parece un globo para reproducir la narración del libro. También puedes buscar el título del libro, por ejemplo, voy a buscar el retrato de Dorian Gray. En el menú principal puedes hacer una búsqueda por autores y por los diferentes géneros literarios. Puedes también crear una cuenta gratuita para guardar tu historial de lectura, tus libros favoritos, notas y sincronizarlo en todos tus dispositivos. Para acceder a la biblioteca digital gratuita en tus dispositivos móviles, ingresa en Play Store o App Store y busca el libro total e instala la aplicación, funciona muy similar que en un computador o laptop. Todas estas obras están libres de derechos de autor, es decir, si no encuentras un autor en específico o una obra probablemente es porque es muy reciente y están protegidas por derechos de autor. Si quieres encontrar títulos mucho más recientes ingresa en www.milbecas.com diagonal audiolibros donde puedes tomar la prueba gratis de Audible durante 30 días. En Audible puedes acceder gratis durante 30 días a más de 90 mil títulos, sin restricciones. Haz clic en el botón azul, te envía a la página oficial de Audible en Amazon, con un resumen de la prueba gratuita. Haz clic en 30 días de prueba. Si ya tienes una cuenta en Amazon, te pide ingresar o si no tienes una cuenta debes crearla, agregar la información de tu cuenta y comenzar la prueba gratis por 30 días. Recuerda que, si necesitas contactarnos, nos encuentras en Facebook como Me Gusta La Lectura. Envíanos un mensaje y te responderemos pronto.